Y cuando un hombre personifica algo, eso nunca resulta correctamente. Pero si usted puede echar mano de ese algo, y ese algo se apodera de usted, sucederá. Si ustedes vienen aquí esta noche por sanidad y le permiten al Espíritu Santo que se apodere de ustedes, y ustedes se aferran de Él, van a recibir lo que ustedes piden. No hay manera de impedírselo a ustedes. Si ustedes vienen creyendo que Jesucristo salva, y a medida que el poder salvador se apodera de ustedes, y ustedes se aferran de Él, ustedes van a ser salvos. Si ustedes creen en el bautismo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se apodera de ustedes, y Él los bautiza, y ustedes se aferran de Él, ustedes no tendrán que moverse de su asiento. Él los llenará con su presencia allí mismo donde ustedes están. Así como, mientras aún hablaba Pedro, estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre los que lo oían, algo se apoderó.